Desde el próximo 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre se llevará a cabo el primer festival metropolitano de teatro independiente en diferentes localidades de Bogotá. Este festival comienza en el Teatro Servitá, es una semana de puro teatro donde lo va a inaugurar Circo para Todos, que es una compañía de teatro y circo que llega desde Cali. Lo va a inaugurar y va a haber grupos que se presentan desde Argentina, Perú posiblemente, Medellín y es una semana donde hay música, donde vamos a contar con la media torta, donde va a haber conciertos de todo tipo. El propósito es darles la oportunidad a niños y jóvenes de distintos barrios en situación de pobreza para que conozcan de cerca el mundo del teatro y la cultura en general. La invitación es muy concreta a las empresas, a los actores civiles de esta ciudad que se acerquen, vean, asistan al festival, asistan a ver las obras y que incluso se motiven para llegar algún día y participar en los otros proyectos que día a día ocurran en los barrios. Son ocho días en los que el teatro callejero y las culturas populares se tomarán las calles de la capital del país. Son ocho días en los que el teatro callejero y las culturas populares se encuentran en los que el teatro callejero y las culturas populares se encuentran en los que el teatro callejero.